Laura, vos eras muy amiga de Wanda. Nos conocimos a los 13 años y nos dejamos de ver a los 29, así que es más de la mitad de nuestra vida. ¿Y tenías vos noción de esta relación que había violencia? Esta relación duró en total dos años. Sí, o sea, no fue tanto tiempo. No fue tanto tiempo, duró dos años en total. Durante el primer año, yo atribuí este alejamiento, quizás, o despersonalización, como se le dice de ella, al enamoramiento. Sí, lo que nos ocurre a veces a las mujeres que te enganchás con un tipo, decís, bueno, como empezás a hacer más la vida del otro, dejas de ver tanto a tus amigas, compartir más tiempo con él. Pasar más tiempo juntos, etc. Eso fue durante el primer año, que fue el año 2008. Durante el 2009, yo empiezo a ver síntomas en él de muchos nervios, crispación, actitudes por ahí que no eran normales. ¿Vos compartías mucho momento al ser amiga de Wanda con él? ¿Estaban mucho tiempo todos juntos? No, no, no. ¿O era más lo que te contaba Wanda? No, era más lo que me contaba Wanda, ver la Wanda por ahí a solas, un café entre amigas, o llevar y traer a los nenes. Claro, pero digamos que en el momento que vos lo veías a él, lo veías como exasperado, como... Sí, 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 para mí hay un patrón en este tipo de gente, que es en lo social mostrarse, mostrar una cara... Y agradable, muy amable. Exactamente, mostrar una cara, una faceta de absoluta gentileza y el infierno, valga la redundancia, está adentro.